Watchmen primer capítulo, creada por Damon Liddendorf, quien ha trabajado como guionista y productor en series como Lost y The Leftovers, y es protagonizada por Regina King y Jeremy Irons. La serie se centra en que unos supremacistas radicales estuvieron en guerra con la policía, y el resultado de esa guerra fue que muchos policías quedaron muertos porque averiguaban sus nombres e iban a sus casas a matarlos. Debido a eso, ahora todos los policías deben trabajar con la cara cubierta. Sin embargo, esa guerra pareció terminar, hasta que tres años después, esos supremacistas han regresado con más fuerza. Obviamente, esta serie está basada en la novela gráfica de Alan Moore y David Gibbons, pero no hace uso de la historia más popular, que es básicamente la que Zack Snyder dio a conocer hace un par de años con los Minutemen. Debo decir que en cuestión de Watchmen no estoy muy curtida, apenas si los conozco, sumado a que en sí a mí no me gusta mucho comparar porque de lo que estoy hablando es de la serie, para que luego si resalto algo como negativo, no lloren de con que ¡Ay, así está en el cómic! ¡Ese es el material de origen! Aunque si les gustó el capítulo, no creo que tengan muchas quejas contra mí, porque yo también lo he disfrutado. Tiene un inicio muy bueno, muy intenso. Luego hay como un salto del tiempo, y a partir de ahí casi no entendía nada. Fueron 15 minutos de completa confusión, pero aún así lo disfrutaba. ¡Es una serie! ¡Ya me irán explicando! Sobre todo me confundí porque no sabía que la serie se apartaría de lo que ya conocemos, entonces mi confusión era aún más grande. Y conforme pasa el capítulo, te van respondiendo algunas dudas, pero también te plantean nuevas preguntas, lo que ayuda a mantener el interés. Al final te quedas con ganas de más. Es que hay mucho que conocer, todo es muy intrigante. Visualmente es la gozadera, la fotografía es tremenda, es otra cosa. Yo me he quedado enamorada. El trabajo está a la altura de un blockbuster. Es bellísima de ver. Hay una escena de un interrogatorio que me pareció tremenda, se veía genial. Y bueno, ya que esto es lo visual, hay un montón de pistas y referencias visuales. Si es que se nota que cuidaron cada toma a la perfección. La música también es buenísima, el score de la serie hace que se sienta más intensa, que sientas el drama del momento. Me gustó mucho. Y fíjense, justo estaba buscando información de la serie, y me topo con que uno de los compositores es el líder de la banda Nine Inch Nails. Eso le explica todo. En cuanto a personajes, se nos presentan a varios en el primer capítulo, y tiene toda la pinta de que habrá muchos más. Hay unos que se ven muy interesantes, no solo desde el punto de la historia, sino también de manera visual. Pero a quien más seguimos es al personaje de Regina King. No puedo decir mucho de ella, pero parece que estará a la altura de ser la protagonista. El de Jeremy Irons no sale mucho. Su personaje me intriga. Es como de es o no es, o quién es. La acción también me ha gustado mucho. Es que se nota que se han dejado el presupuesto de una superproducción en solo un capítulo. A ver si los próximos no los hacen con maquetas. Qué tremendo, de verdad. En conclusión, pues Watchmen se ve muy prometedora. Es muy buen capítulo piloto. Es interesante, tiene un buen cast. En cuestiones técnicas es irrefutable. Es misteriosa. O sea, te mantiene así como al borde de tu asiento en algunos momentos. La acción está filmada tremendamente. Qué bueno episodio. Para terminar, me encantaría que se armara el chisme con su opinión o expectativa sobre esta serie en la caja de comentarios. Y bueno, me voy. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!